Ven, les voy a presentar Soy hombre de vialtar Gente de seriedad Si me buscaban a encontrar Mi familia, mi vida Eso no han de faltar A mi madre le agradezco siempre por darme vida En Tehueco me verán Chambiando junto a mi afán Para que no falten los verdes Eso me fascinan Con los plebes cotorrear Son amigos de verdad Compá, reza que se requintón Y póngalo a sonar Soy humilde, no corriente Ando con la gente Que me respeta y respeto El material me acompaña Cuida de mi espalda Con él siempre estaré al cien Se le va compajandro Su corrido viejo El puro J.R. Se le va a presentar En las calles ruletear Con la G.M.I. me verán O en la Sierra Blanca Que mando llanta en el boulevard El payaso firme está Gracias por todo carnal Y el compa ya ir Que no se raja En buenas o malas Enamorado de más Las mujeres me encantan Ya le eché el ojo A unas melas voy a conquistar Soy humilde, no corriente Ando con la gente Que me respeta y respeto Corta edad pero curtido Tranquilo es mi estilo Como apodo soy el así Con la G.M.I. me verán Con la G.M.I. me verán